¿Qué dice Julieta? Yo soy Rodrigo, el matador del amor Estoy casado con Julieta, qué calor Día y noche, un fuego incandescente Nunca dejé de consumirnos ferozmente Entre nosotros siempre esperado caliente No acaricio, siento que mi cuerpo se enciende Tú y yo, para siempre, Rodrigo y Julieta Tú y yo, para siempre, Rodrigo y Julieta ¿Qué dice? Ella respira la sensualidad de la flor que quiere ser cara Ella me hizo el teño exclusivo del código de su jardín secreto Entre nosotros siempre esperado caliente Lo acaricio, siento que mi cuerpo se enciende Tú y yo, para siempre, Rodrigo y Julieta Tú y yo, para siempre, Rodrigo y Julieta Ven aquí, ven aquí Julieta, ¿te quieres bailar? Con ella, mi Julieta Con ella, mi Julieta La vida es una fiesta Está imbuido de tal feminidad Que me vuelve completamente Yo soy Rodrigo, el matador del amor El bambú mágico Ven aquí, ven aquí, ven aquí La prostata y Julieta Tú y yo, para siempre, Rodrigo y Julieta Siempre Rodrigo y Julieta ¿Qué dice? Julieta ¿Qué dice? ¿Qué dice?